Ay, 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 epa, ay, bueno aquí vinimos los montaneros, ok, a ver Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito Va trotando con mi cuatrico voy cantando Y mi burrito va trotando Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Mau y Ricky ¡Gracias!